Hola muy bonito día, hoy voy a preparar esta deliciosa sopa de tortilla voy a llevar a cocción el pollo, son tiras de pechuga esta opción es muy recomendable por si no tienen mucho tiempo y pues en una sartén voy a llevar aceite, voy a llevar a guisar tres jitomates, es un cuarto de cebolla, tres dientes de ajo grande es un chile pasilla, un chile ancho y un chile guajillo y voy a agregar también una tortilla, ahí a ablandar y voy a agregar un puño de comino y tres tazas del mismo caldo de la cocción y pues voy a llevar a moler con un buen puñado de sal, en una sartén voy a agregar mi salsa ya colada y pues voy a comenzar a agregarle un poco más de caldo y al final le voy a agregar más comino y una buena ranama de pasote y pues voy a comenzar a cortar mi tortilla en tiritas para después llevarla a dorar agregándole un puñito de sal y pues voy a retirar para también en aceite, voy a llevar a freír algunas tiritas del mismo chile pasilla y del chile guajillo y las voy a reservar y pues así vamos a servir, voy a comenzar ahí poniendo el pollo voy a agregar mi salsita o mi caldito y pues la voy a acompañar también con las tiritas, las tiritas de tortilla ahí doraditas también los chiles que corté en tiritas y los puse a dorar voy a acompañar también con queso panela, cuadritos de aguacate y crema al final también le voy a agregar chicharrón troceado y pues esta sopita queda muy muy rica anímense a prepararla que queda deliciosa muchísimas gracias y hasta luego mmm 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 o mmm o o o o Gracias.